Hola a todos, JLNB y los mandos de este nuevo vídeo y hoy os traigo esta cama afuera Hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que nos mete tres dimensiones nuevas Es el Utili Worlds Vale, el Utili Worlds, que es lo que hace, mete, como he dicho, mete tres Mete tres Dimensiones, tres dimensiones nuevos, que es el Void, el Garden Y el Minin, los nombres ya dan unas pistas Vale, el Minin, pues tenemos que craftear su crafteo Obviamente es un libro y una pluma, dos ojos de Ender, tres de obsidiana, un pico de diamante y dos diamantes Eso es un poco carete, pero que cinco diamantes, quien no consigue cinco diamantes Y encima para lo que es, porque este, esto, pum, nos mete una dimensión donde no hay monstruos Vale, no hay, aquí se supone, se supone, se supone, se supone que no hay monstruos Eso era a mediodía Eso era a mediodía Este No se hace nunca No, el problema es que nunca Espérate, no, chorra Esto es medianoche Pues mira, no se hace, mira, ni sea Yo pensaba que solo no había monstruos No, 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 el caso es que no se hace de noche No se hace de noche Y como podéis ver ahí en el minimapa Allí en el minimapa podéis ver que tenemos 64 bloques 64 bloques de altura O sea, tenemos todo esto lleno de minerales Tenemos hasta 64 bloques En los que podemos minar sin preocupación ninguna Así no, así no destrozamos Como veis, es cuadrado todo Antorchas Antorchas Como veis, es todo cuadrado No tiene ni cuevas, ni nada, ni nada, de nada, de nada Si queréis minar Este es vuestro Si a vosotros los que os gusta minar Aquí a los bestias Haced vuestras popas minas Este es vuestra dimensión Esta es vuestra dimensión Voy a ver si encuentro algún diamante Pero Me da a mí que no lo voy a encontrar Así que nada Eso sí, muy importante Tenéis que salir por donde habéis entrado ¿Vale? Eso que se os quede dentro No vayamos a tener un disgusto Que luego no Que luego no me digáis Es que no sé cómo salir Por el mismo lado que os he entrado Es que no sé dónde está Problema tuyo Por eso hay que poner un Con el mod de los minimapas Que sé que lo tengo puesto en uno de los vídeos también Os ponéis aquí un Portal Confirmar Os apuntáis los Las coordenadas Y aquí lo tenéis Barra de texto de Waypoint name Barra de texto de chat Barra de texto Barra de Barra de texto de chat Ja 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 Nada Perdón, perdón, perdón Pues eso Tenemos aquí uno El mining Luego tenemos el jardín Barra de texto de búsqueda Eh, ¿por qué me estás...? Narrador Narrar chat Barra de texto de waypoint name Narrador No Narrador no, gracias Vale El... El de... Claro, ahora se ha hecho de noche Y de día Y de todo De ahí Y water clear Vale El de los jardines El de los jardines ¿Cómo se craftea? Pues se craftea bastante sencillo Que es igual Con obsidiana Un libro y una pluma Dos diamantes Y tres brotes En este caso Con tres brotes Como lo podéis ver Ahí Otras brotes Y que lo que hace Pues nos manda a un jardín A un jardín Tope de resulón Y como podéis ver Aquí hay árboles Flores No sé si habrá Eh, alguna aldea Pero es todo llanura Es todo plano Y como podéis ver Tenemos Seis de altura O sea, nada más que seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y eso Como veis aquí nada más que tenemos Tierra Para nuestras construcciones Para todo lo que queramos Aquí nos podemos liar A coger flores O a construir Tenemos un mundo plano Lleno de vegetación Poco pum Y volvemos Y tenemos aquí El void Void Que el void se hace Con tres ojos de Enderman El libro de El libro de la pluma El oro de los diamantes Y los tres de obsidiana ¿Qué a dónde va esto? Esto nos lleva a un vacío Esto Tenemos esto Esto O sea Esto No tenemos más Esto es lo que tenemos Lo único que hay es esto Todo lo demás Está limpio Ni por arriba Ni por abajo Ni por uno Ni por otro Como veis Estamos en la altura 64 Y tenemos de todo Podemos construir hacia abajo Hacia arriba Hacia izquierda Hacia derecha Para arriba Para todos lados Así que esto es lo que trae este mod Tres dimensiones nuevas Tres dimensiones útiles Y la caña de España Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olvidéis suscribiros Y compartir Que es siempre bonito ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo